Enferro, buenas tardes, atende a Chris sin que pueda ayudarla. Hola, buenas tardes. Bueno, mañana. Deme cuatro segundos y una señal limpia. Espere, ¿eh? ¿Perdón? Vale. Mire, ¿cómo se llama, decía? Chris. Vale. Vale, Chris, pues mire, es que me han llamado aquí de comandante de Ferrol, que se han apoderado de las líneas unos hackers informáticos mediante un código de paneles de WordCats, ¿vale? Y estamos revisando las líneas de los afectados. Perdona, ¿me puedes repetir? A ver, que se han apoderado de las líneas unos hackers informáticos mediante un código de paneles de WordCats, ¿vale? Y ahora mismo estamos en comandancia revisando las líneas de los afectados. ¿Las líneas? ¿Qué líneas? ¿A el teléfono? Sí. ¿A través de una cuenta de Warcraft, me dices? ¿Eh? De WordCats. Ah, de... Vale. Te había entendido de un juego, estaba alucinando, perdona. No pasa nada, no pasa nada. Vale, y ahora vamos a ver... O sea, estoy ahora mismo rastreando a ver si... Es cierto que os han rastreado, o sea, que os han hackeado a vosotros, ¿vale? Vale, pero ¿por qué no te pones en contacto con mi central? No sé. Porque esto es una tienda... Yo tengo... Yo tengo órdenes de arriba de que llame específicamente a los teléfonos afectados. ¿Vale? Bueno. Es que en un momento... ¿Y me puedes dar alguna... Alguna información más para fiarme que realmente me estás llamando de...? Sí. Vale, mañana voy. Mañana voy corriendo, sí. Sí, bueno. Acabamos de terminar el... Te lo digo a mi compañera, pero lo que pasa es que... Perdón un momento. Si mi compañera viene, hasta que la niña... Es que no hay que dejársela, pero no hay que matar que se consigue. Se llamó mañana por la mañana, ¿por qué está en contacto? Vaya. ¿Está allá? Si le pasaron, Teresa. Otra vez que tengo que... Gracias. Vale, si los puedes guardar... Yo tengo mañana y si está... Paso. Vale, gracias. Perdona, sí, ya estoy. Vale. Acabamos de completar... El rastreo. Ya hemos averiguado que sí, que han estado aquí... En esta línea. Y no sé, ¿qué información necesita? Pues no sé, ¿un número de identificación o alguna cosa, no? ¿Cómo cuál? Esa es la primera vez que me llaman, ¿pero que es la policía o...? Sí, estamos llamando de aquí de comandancia. Vale, bueno, ¿y ahora qué hacemos, entonces? Pues acabo de rastrearlo y mediante el código este de paneles, de contrayamada, pues vamos a intentar limpiar, por así decir, esta línea, ¿vale? Bueno, cuando comла en este card, ponlo acá, ¡gracias! Oui, bueno, ¿no? ¿Va a tardar mucho? ¿Hola? Vale, ya estoy. Perdón, perdón. Por la espera. Y bueno, que estamos limpiándola ahora mismo, por favor. Si puede esperar un poco. ¿A través del teléfono qué pueden hacer? No, no, estamos a través del PC. Le estamos llamando a través del teléfono. Pero vamos a intentar rastrear la línea con el PC. ¿Con el ordenador? Sí. Pero si esto ha centralizado todo, aquí no es imposible que puedan hacer nada. Pues al parecer lo han hecho y no es la única tienda la que se lo han hecho. Tenemos aquí de Orihuela, Alicante y del entrego a Asturias. Perdona que desconfíe, ¿vale? Pero ya de por sí me están llamando que han entrado unos hackers, es que perfectamente podrías ser tú. Entonces, no es lo mismo que si yo veo aquí a alguien, ¿sabes? Como vienen a veces a la policía judicial y se identifican a que me llame por ese pericolos palotes. No sé si me explico. Sí. Entonces, mi desconfianza ahora mismo es, estoy a cuadros. Vale, sí, no pasa nada. Llamaremos otra vez dentro de un rato y ya le pasaré con un superior, ¿vale? No, a ver, yo voy a llamar a mi central y que me digan si realmente han pasado más tiendas. Vale, vale. Claro, porque, por lo menos, no sé, de alguna manera que a mí me aseguren que realmente esto está pasando. Puede parecer muy falso, la verdad. Pero es que, o sea, no sé, últimamente están pasando cosas más raras, más, que no sé, no se pueden explicar directamente. Ya, pero tú tampoco das una identificación, un nombre, unos apellidos, ¿no? Mira, sí, soy Raúl Alcántara. Vale, espera un momentito, que me tomo nota. Raúl Alcántara. Correcto. Vale. ¿Un DNI o algo o nada? DNI no, pero... Si usted quiere, pero no sé. Voy a ver si tengo el permiso de comandante aquí. Espera un momento. ¿Y el cargo me lo puedes decir? ¿Él? ¿El cargo que tienes? Sí, soy secretario de comandancia. Y estoy, a ver si consigo esto y a ver si me ascienden, porque, madre mía, el trabajo que llevo es más raro. Ya, me imagino. Yo ya te digo, te pido disculpas si realmente eres quien dice ser y todo eso te pido por la desconfianza, pero también tienes que entenderme. Sí, 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 no pasa nada, lo entiendo, lo entiendo. Porque si no te identificas ni nada, en plan de mira, soy fulanito de tal y tal, sabes, como que suena un poco más creíble. Claro. Perdónenme por todo esto, pero... No, 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 para nada, para nada. Estás haciendo tu trabajo, pero claro. Nada, pues aquí me dice mi superior que no puedo dar los datos. Si no os importa, pues voy a intentar convencerle y ya por la tarde os vuelvo a llamar, ¿vale? Es que casi mejor mañana por la mañana. ¿Mañana? Vale. Sí, porque estoy yo. Correcto, correcto. Gracias. Vale. Sí, nada, pues un saludo. Chao. Igual, hasta luego.